A través del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo de Trabajo Infantil, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia atiende a más de 100 menores por mes para evitar deserción escolar y reconstruir el tejido social. En Panarti, se imparten clases de primaria y secundaria en sistema abierto, en donde a través del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos se da una opción en el que los jóvenes pueden concluir sus estudios a través de horarios flexibles. También cuenta con una gran variedad de cursos y talleres en turno matutino y vespertino, los cuales son retrato humano, programas impulsores para la transformación, computación, dibujos, violín, violoncello, guitarra, contrabajo, diálogos, pintura, así como artesanía textil y pláticas para madres y jóvenes. El director general del DIF, José Luis Pintado Gamboa, señaló que desde octubre del 2021 se integraron nuevos cursos, talleres y clases de manera gratuita para que los niños y adolescentes y sus familias puedan tener acceso a diversas actividades que los ayuden a seguir estudiando y aprendiendo. Panarti está ubicado en la colonia Francisco Villa. Las personas interesadas en alguno de los servicios que proporcionan pueden comunicarse al 867-712-0643.